El Espíritu Santo En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Basándonos en el sentido original de la palabra misionero, que significa el enviado, pues hemos formulado tres preguntas que están pendientes. ¿Quién es el que envía? ¿Quién es el enviado? ¿Y cuál es la vía? Bien, hemos observado también en nuestra sesión anterior, que esa dinámica expansiva proselitista no es necesariamente universal. De hecho, pues encontramos en el mismo judaísmo, que no hay un interés en convertir gente al judaísmo. El judío convencido de su fe está más interesado en guardar la pureza de lo que se le ha encomendado y en resguardarse del resto del mundo, que en convertir al mundo. O sea que hay una conexión entre la palabra misión y la palabra conversión. Esas dos palabras están tan unidas que lo que le sucede a la una le sucede a la otra. En los tiempos en que la iglesia ha tenido un mayor vigor misionero, pues también ha predicado con mayor fervor la necesidad de la conversión. Pero por supuesto esta es una palabra que es muy discutida hoy, desde muchos ángulos. Por ejemplo, ¿qué derecho tiene uno de cambiar el mundo de otra persona? Bueno, ese tipo de dificultades o ese tipo de objeciones las vamos a ver en nuestra siguiente charla. Por ahora nos centraremos únicamente en el aspecto misionero, solo que es importante que no olvidemos que misión y conversión están relacionadas. Cuando hablamos de envío, inmediatamente la memoria se despierta con una cantidad de textos del Antiguo Testamento. Recordamos por ejemplo el capítulo primero de Jeremías y recordamos como Dios le dice a este joven Jeremías, le dice que él irá, que Jeremías irá de su parte, irá de parte de Dios. Recordamos también a Isaías en el capítulo sexto, donde Dios se pregunta, ¿a quién enviaré? Y entonces Isaías responde, aquí estoy, envíame a mí. Recordamos también Éxodo capítulo tercero, donde encontramos a Dios enviando a Moisés. Y recordamos en general a una cantidad de profetas que reciben este mandato del Señor, ve y diles de mi parte. Puede decirse que la expresión más repetida en los profetas es la expresión oráculo del Señor. Es decir, esto no lo digo yo, esto viene de la palabra, esto viene de la os oris, que es el nombre en latín para decir boca. Oráculo viene de os oris, entonces oráculo del Señor es de la boca misma de Dios. Y esa es la expresión de los profetas. Los profetas reciben ese encargo de parte de Dios, ve y diles de mi parte. Incluso al profeta Ezequiel se le advierte, ya les puedes decir este discurso que no te van a oír. De todos estos ejemplos y muchos más que ustedes y yo conocemos, sacamos una conclusión. Es evidente que el que envía es Dios. Esa parte es clara. Es evidente que el enviado es un profeta. Y es evidente que la vía que tiene que recorrer es el pueblo elegido. Es decir, es en medio del pueblo a donde tiene que realizar su misión. Por lo menos en el Antiguo Testamento, lo que encontramos es ese conjunto. El que envía es Dios, el enviado es un profeta, y la vía que tiene que recorrer, o mejor, a quien se le envía sería más propio, es el pueblo. Esto es lo que encontramos en el Antiguo Testamento. ¿Qué cambia de esto en el Nuevo Testamento? No hay un cambio radical, pero es interesante ver que sí se da una transformación. Podemos decir en el Nuevo Testamento, nuevamente el que envía es Dios, pero ese envío de Dios hay que cualificarlo. porque resulta que ciertamente el origen de la misión está en Dios, pero ciertamente esa voz de Dios se resuena en la palabra del Cristo, y particularmente del Cristo resucitado. Ve y dile a mis hermanos, es la expresión que recibe María Magdalena. Y también Jesús dice a sus discípulos, seréis mis testigos, seréis testigos de mí. Entonces es evidente que Cristo está tomando el lugar de Dios en ese envío misionero, lo cual es interesante no sólo desde el punto de vista de la teología de la misión, sino interesante desde el punto de vista de la cristología. Lo mismo en este pasaje, como en otros de los Evangelios, vemos a Jesús situado exactamente en el lugar en el que habría que esperar que apareciera Dios, y únicamente Dios. Entonces aquí podemos decir es Dios, podemos decir es Jesucristo, pero todavía hay otra cualificación y muy interesante en el Nuevo Testamento. Cuando están orando en la ciudad de Antioquía, esa es Antioquía de Siria, donde por primera vez llamaron cristianos a los cristianos, el Espíritu Santo dice, el Espíritu Santo dijo, separadme a Bernabé y a Pablo para la misión a la que los he enviado. Entonces aparece también el Espíritu Santo, es el que toma las riendas de la misión. Y este protagonismo del Espíritu Santo es algo que Pablo no va a dejar en el vacío, ni va a dejar que pierda importancia. Para él es evidente que el que dirige la misión es el Espíritu Santo. Recuerden también mis hermanos, que en el Libro de los Hechos de los Apóstoles se cuenta cómo es el Espíritu el que los va guiando. Un ejemplo muy interesante es en las secciones que en el Libro de los Hechos de los Apóstoles se llaman las secciones nosotros, es decir, las secciones en las que el evangelista o el autor Lucas es parte de la acción. Sabemos que en los Hechos de los Apóstoles hay una parte notable, una proporción notable que está escrita en tercera persona. Pedro hizo esto, Pablo hizo esto, sucedió esto. Pero luego hay una parte generosa, sobre todo en la segunda mitad del libro, hay una parte generosa en la cual Lucas utiliza el lenguaje, que salimos de tal parte, llegamos a tal parte, hicimos, etc. En esas secciones de nosotros, del Libro de los Hechos de los Apóstoles, en más de una ocasión, Lucas destaca el papel del Espíritu Santo. El Espíritu, queríamos entrar en tal parte, pero el Espíritu no nos lo permitió. Uno realmente no puede menos de maravillarse de esa conciencia tan viva que ellos tienen, de quién es el que dirige la misión. Ellos no se sienten dueños de la misión. Ellos no consideran que la misión es la tarea de ellos, o es el invento de ellos, o es el proyecto de ellos. Se sienten servidores del Espíritu. Ellos sienten que el Espíritu es el que va, no sólo empujando, sino el que va guiando. Entonces Dios envía, Cristo envía, el Espíritu Santo envía, y aquí hay otra sorpresa. Cuando regresan de la misión, Pablo y Bernabé, pues encontramos que se dice que la Iglesia es la que les ha encomendado esa misión. La Iglesia los había enviado con la gracia de Dios, los había encomendado al poder de Dios. Entonces también encontramos que la Iglesia envía. También encontramos que, en otros pasajes, encontramos que se dice enviarnos a tal o a cual persona. Esto está indicando que, por supuesto, el origen de la misión está siempre en Dios, pero el hecho de la encarnación, la realidad y la verdad de la encarnación, tiene una repercusión que se expresa en esa secuencia que hemos puesto en el tablero. Está Dios, está Cristo, está el Espíritu Santo, y está también la Iglesia. La Iglesia misma es también quien envía. En la Carta a los Ebreos se hace una aclaración interesante, con la cual terminamos esta primera secuencia, y esa aclaración es nadie se envía a sí mismo, nadie se arroga este privilegio, es decir, la misión no es un hecho espontáneo, la misión no es un hecho de iniciativa simplemente privada, sería atentar contra el Señorío de Dios. Claro que la Carta a los Hebreos dice esto refiriéndose propiamente al sacerdocio, eso tiene que estar claro, pero también está claro en esta Carta cómo todo aquello que sucede en la Iglesia sucede según un designio previo, sucede según un camino que Dios recorre con su pueblo. Aquí encontramos que el enviado en el Antiguo Testamento, este es el Nuevo Testamento, encontramos que en el Antiguo Testamento el enviado es fundamentalmente el profeta. ¿Qué podemos decir en el Nuevo Testamento? Pues encontramos también profetas, encontramos que hay profetas también, pero los primeros enviados en el Nuevo Testamento no son los profetas, los primeros enviados son los apóstoles y de hecho la palabra apóstol, apostello en griego pues significa el que está puesto en el camino, el que ha sido enviado, entonces aquí tenemos que decir profeta y aquí tenemos que decir apóstol, los primeros enviados son los apóstoles, lo cual tiene una enorme importancia porque luego vamos a preguntarnos con qué se envía a este del Antiguo Testamento, básicamente pues es con un oráculo del Señor y con qué se envía al apóstol y básicamente es con el Evangelio, o sea que también ahí hay algo interesante que ya lo vamos a ver, entonces es el apóstol, pero además del apóstol, aquí se menciona una serie de personajes por ejemplo en el capítulo segundo de la Carta a los Efesios, cuando Pablo describe como esa secuencia, ese fundamento en el que se apoya el pueblo de Dios, entonces nos habla de apóstoles, nos habla de profetas, hay un profetismo en el Antiguo Testamento y nos habla también de los pastores y doctores, entonces esa esa secuencia es interesante porque nuevamente en la Carta a los Hebreos nos encontramos la necesidad de que estos pastores y doctores que son los que la Carta a los Hebreos llama superiores vuestros, estos tienen un encargo de parte de Dios, son enviados de parte de Dios, o sea que se da como una extensión, aquí es una misión más bien solitaria, aquí es toda una estructura que finalmente se convierte en la vida misma y la posibilidad de crecimiento de la Iglesia, si el profeta es enviado fundamentalmente a su pueblo, tal vez la única excepción notable sería el caso de Jonás que es enviado a un pueblo extranjero según ese relato, pero pues sabemos que Jonás es fundamentalmente un relato edificante, es más una narración que contiene una enseñanza, podríamos decir que Jonás es una especie de parábola extensa, el libro de Jonás, pero en términos de la calidad del pueblo, aquí el profeta siempre es enviado a ese pueblo y ese es su camino, su camino es en medio del pueblo, en cambio aquí se da un doble envío o se da una doble circunstancia que no la debemos olvidar, por una parte si es el pueblo de Dios, es decir, por una parte si es Israel, pero por otra parte encontramos la expresión todas las naciones, es decir, ahora el envío, el lugar del mensaje es incluso el universo mismo, en el capítulo 16 del Evangelio según San Marcos se nos habla de cómo de lo que se trata es de llegar a toda la creación, en resumen, ¿cuál es la transición que se da entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? la transición está marcada por tres hechos, por el hecho de la encarnación, la verdad de la encarnación entre otras cosas nos está contando la verdad del Señorío de Jesucristo y la verdad del Ser de Cristo, una verdad que como luego lo enunciaría de modo sistemático la Iglesia se resume en aquella fórmula de Calcedonia, verdadero Dios y verdadero hombre, entonces el hecho de la encarnación, en segundo lugar el hecho de la resurrección y en tercer lugar el envío del Espíritu, estos tres elementos, estos tres factores, encarnación, resurrección y efusión, efusión del Espíritu son los que marcan la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, lo que viene a suceder es que la misión se amplía, la misión se profundiza y sobre todo la misión se convierte en inseparable del ser del Pueblo de Dios, entonces los tres hechos que marcan la diferencia encarnación, resurrección y efusión, bueno este es el momento para preguntarnos ¿cuál es el mensaje aquí en el Antiguo Testamento y cuál es el mensaje en el Nuevo Testamento porque ahí viene una nueva diferencia? yo creo que el texto del profeta Joel en el capítulo tercero nos puede servir de orientación en general la voz de los profetas es una mirada al pasado en general la voz de los apóstoles es una mirada al futuro miremos ¿por qué? porque la voz del profeta es un recordatorio de la alianza la voz del profeta es un recuerdo de una ley es mantener viva una ley y esa ley o esos términos de la alianza son los que determinan el tenor del mensaje profético básicamente lo que van a decir los profetas es te estás apartando de la alianza te estás apartando de lo que hemos pactado con Dios de hecho nosotros hemos escrito aquí que el destinatario es el pueblo pero si lo miramos bien en buena parte el destinatario es el rey de lo que se trata se ve clarísimo con Natán y con tantos otros de lo que se trata es de recordarle al rey tú tienes que ser fiel a la alianza entonces la voz del profeta se convierte por lo menos en buena parte del antiguo testamento se convierte en una mirada hacia el pasado de que nos estamos apartando de que nos hemos alejado recordemos esa palabra de Isaías donde dice recordar la piedra de donde fuisteis cortados de Abraham nuestro padre es decir la estructura del mensaje es la estructura de una reminiscencia es la estructura de un recuerdo es un llamado a recordar eso es esencialmente lo que sucede en el mensaje aquí pero a medida que el pueblo se obstina en su dureza y en su pecado a medida que el pueblo recae una y otra vez en la infidelidad el mensaje profético empieza a convertirse en una condena del presente pero también en un anuncio de un futuro distinto la primera función del profeta era recordar la alianza pero a medida que la condición del pueblo se vuelve más endurecida se vuelve más obstinada entonces el profeta o los profetas empiezan a hacer esta operación una condenación del presente un desechar el presente y un empezar a anunciar el futuro ahí es donde sucede lo que encontramos en Jeremías cuando habla de una nueva alianza o lo que encontramos en Ezequiel cuando habla de un nuevo espíritu y de un nuevo corazón os daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo ya el lenguaje mira hacia el futuro mientras que los profetas en su primera misión estaban mirando sobre todo al pasado a medida que avanza el tiempo de la monarquía y a medida que se consolida esa obstinación del pueblo los profetas terminan diciendo mira con esto no hay nada que hacer pero Dios lo va a renovar todo en el caso de Joel capítulo 3 hay una expresión muy interesante recuerdo todavía el texto griego y sucederá dice Dios sucederá en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne esta es la profecía que encontramos en el capítulo 3 de Joel entonces hay una expresión la expresión no es solamente un futuro un futuro como una especie de reparación del presente sino un futuro definitivo tengamos en cuenta que la palabra último cuando se habla de eshaton lo último no significa simplemente lo que va dentro de una secuencia sino lo último es lo definitivo lo último es lo que ya no admite más cambio entonces cuando se habla de eshatología cuando se habla de lo último cuando Joel se menciona lo último lo que está diciendo es la constitución definitiva de la alianza entre Dios y los hombres entonces ¿cuál es la transición que se da ya dentro del antiguo testamento? repasemos primero el profeta tiene una función que es recordar los términos de la alianza pero el pueblo no responde a esa exhortación entonces viene una segunda fase el profeta condena el presente este es Jeremías por ejemplo cuando dice del templo mire este templo va a ser arrasado Nabucodonosor va a tomarse esto lo que nosotros podemos hacer es aceptar este momento como penitencia y purificación es un desechar el presente y viene un anuncio del futuro y luego viene una tercera fase que es la que encontramos ya en Joel que es la mención de los últimos tiempos lo último de ahí la importancia del texto que encontramos al comienzo de la carta a los hebreos de muchas maneras y en muchas ocasiones habló Dios por medio de los profetas en estos tiempos que son los últimos claro alguien podría decir y así lo traducen algunas biblias recientemente me parece un irrespeto parece un irrespeto esa traducción como quien dice como decimos en español bueno últimamente se ha visto la expresión últimamente o recientemente no indica nada definitivo simplemente está indicando que dentro de la línea temporal hace poco en comparación con el tiempo del que habla recientemente se ha presentado una serie de revueltas en los países árabes significa que ya quedó marcado para siempre para toda la eternidad el destino de esos países no simplemente quiere decir que ahora último así también decimos ¿no? ahora último últimamente hace poco la palabra eshaton en el lenguaje de los profetas es muy vigoroso porque cuando se habla de lo último es el estado final de algo el estado final de algo a donde llega un proceso donde ya no hay nada más es el mismo tono aunque no exactamente la última palabra la misma palabra que utiliza Jesús en la institución de la Eucaristía tomad y beber todos de él este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna es como si dijera Jesús esta es la sangre de la última alianza esta es la sangre de la alianza que ya no tiene más cambios nuevo y eterno tiene evidentemente el mismo sentido que estamos exponiendo sobre último entonces ya en el antiguo testamento se asoma esa realidad de lo último y lo último tiene importancia porque no es un elemento más no es un punto más dentro de una secuencia lo último es lo definitivo el estado final de algo el resultado y balance de un proceso la palabra que quedó establecida el parecer y la presencia del vencedor eso es lo último lo último es lo que ha llegado a su final lo que ha llegado a su término esa expresión ¿por qué destaco este tema de lo último? porque esa expresión es decisiva para comprender en qué consiste la misión dentro del nuevo testamento obsérpese esto cuando la misión en el antiguo testamento es recordatorio recordatorio de una alianza a que ha pasado a que ha quedado en el pasado ¿cuántas veces se puede recordar eso? muchas muchas eso no tiene número en cambio cuando se trata de la última alianza y cuando se trata del último llamado pues entendemos por el mundo de los aeropuertos lo que eso significa cuando dicen en el aeropuerto último llamado lo que están diciendo es o lo aceptas o lo perdiste ese carácter de lo último es lo que impregna la misión aquí es decir el misionero del nuevo testamento sabe que está trayendo en sus manos en su corazón y en su voz el último llamado me da la impresión de que nosotros especialmente en el pueblo católico no solemos tomar mucha conciencia de esto es decir creo que seguimos manejando el tema de la misión y el tema de la evangelización como si fuera una oferta entre muchas y una oferta que además puede repetirse de muchas maneras al estilo de los llamados de los profetas en el antiguo testamento pero si recordamos algunos pasajes del evangelio encontramos que Jesús enfatiza este aspecto se trata de una oferta última se nota por ejemplo cuando dice Cristo el que crea y se bautice se salvará el que no crea se condenará esas palabras que son son palabras de un loco o de un intransigente no son las palabras de la última oferta recordemos otro pasaje la parábola de los viñadores en esa parábola de esos viñadores deshonestos y asesinos hay una diferencia muy neta ¿entre qué? entre los mensajeros que van en distintos momentos a recoger lo que deben dar los arrendatarios los mensajeros son muchos y los mensajeros llegan en distintos momentos pero el hijo el hijo es único es decir el envío del hijo es el envío definitivo Dios tiene muchos mensajeros pero hijo uno es el unigénito entonces el envío del hijo el envío del unigénito es lo que le da el carácter único a la visión del nuevo testamento Dios no tiene una fábrica de hijos para decir ahora le mando a este después le mando a este otro en un lenguaje místico muy bello lo dice San Juan de la Cruz ustedes recuerdan ese texto que se lee en Navidad Dios se ha quedado mudo porque dándonos su palabra nos ha dicho todo lo que nos podía decir es decir no hay más mensaje no hay más que decir Dios Dios no puede ofrecer más este carácter de una oferta inmensa infinita irrevocable y absolutamente única este carácter debe impregnar la misión de la iglesia traducido al lenguaje de la teología dogmática eso es lo que encontramos en ese documento que sentó tan mal lamentablemente en una gran parte del pueblo católico me estoy refiriendo a Dominus Yesus publicado allá como en el año 2001 Dominus Yesus es un documento de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe que habla de la unicidad de Jesucristo es decir que ser misionero de Cristo es ser misionero de ese Dios único que ha hecho la oferta última y que dándonos a su Hijo no podía darnos más es decir el Dios que se ha entregado sin reservas de un modo total y definitivo en la persona de Cristo y singularmente en su sacrificio en la cruz entonces el misionero este misionero del Nuevo Testamento debe tener viva conciencia de que el mensaje que lleva es el mensaje de esa unicidad esa unicidad sin embargo ha dado lugar a dificultades sobre todo dificultades de orden cultural en la medida en que los misioneros toman la unicidad de Cristo como un aval para imponer su estilo de cultura en otros pues se han producido los abusos que hemos visto por parte de protestantes por parte de católicos en muchos lugares del mundo cuando el misionero además de ofrecer pretende imponer ha desfigurado la misión entonces hay un delicado equilibrio entre lo que es ofrecer y lo que es imponer al respecto les recomiendo la carta Redentorismicio del Papa Juan Pablo II un documento para mi de los más inspiradores de este gran Papa y un documento que sobre todo nos está recordando algo Redentorismicio nos está recordando algo este documento nos está recordando que aunque tenemos el deber de respetar la conciencia tenemos el derecho de ofrecer el mensaje si ustedes quieren quedarse solo con esa frase me parece muy bien la repito tenemos el deber de respetar la conciencia pero tenemos el derecho de ofrecer el mensaje lo nuestro no es imponer ni imponer una creencia ni imponer una persona ni imponer un culto ni mucho ni mucho imponer un modelo cultural pero si que tenemos la posibilidad y si que tenemos el derecho de ofrecer y ese derecho lo tenemos porque brota de otro deber un deber que no nos pone el mundo sino un deber que nos pone el haber recibido este volumen de amor resumen de esta parte el mensaje en el antiguo testamento tiene una estructura de recordatorio de reminiscencia como ya no funciona ese recordatorio como las voces sobre la alianza llegan a volverse fastidiosas entonces el profeta cambia de tono juzga con severidad denuncia un presente y anuncia un futuro pero ese futuro no es simplemente el futuro de la repetición o de un nuevo intento empieza a concentrarse en el futuro de Dios en el futuro definitivo futuro que se expresa con la expresión se expresa con la expresión se expresa con la palabra eshaton lo último por favor tengamos claro lo último significa lo que ya no tiene más cambio la versión final la versión definitiva allí donde queda determinado quien es el verdadero ganador y quien es el verdadero perdedor y esa categoría eshaton es la que nos permite leer con ojos más atentos el misterio de Cristo porque Cristo es el eshaton Cristo es la irrupción del eshaton ¿por qué? porque Dios no tiene una fábrica de hijos porque el hijo es el único es el unigénito como decía alguno en una predicación cuando se habla de los sacrificios del antiguo testamento hay muchas ovejas y carneros y toros y palomas y corderos nuestros nuestros rebaños tienen muchos corderos Dios solo tiene un cordero entonces los sacrificios nuestros se pueden repetir acuérdate el contraste que hace la carta a los hebreos entre la repetición de sacrificios cuando se trata de nuestros corderos y la unicidad del sacrificio cuando se trata de el cordero de Dios este es el cordero de Dios el que quita el pecado del mundo entonces el hecho de que Cristo sea único y el hecho de que Cristo haya sido ofrecido una vez y para siempre está indicando que el escatón está ya incoado en nuestra historia que verbo ese tan sofisticado pero es difícil decirlo de otra manera es decir se ha insertado lo definitivo lo definitivo ha hecho ya entrada en nuestra historia y por consiguiente no esperamos una nueva revelación nos dice la constitución de Iberbun no esperamos una nueva revelación la revelación que llamamos escritura ha quedado cerrada con la muerte del último apóstol no esperamos una revelación ese es el escatón y eso significa que el mensaje tiene ese carácter definitivo cuando hablamos de ese carácter definitivo esto fue lo último que advertimos debemos tener cuidado porque no se trata simplemente de utilizar eso como un derecho para imponerse sobre otros que esa es la falla cuando este argumento se convierte en una herramienta política por ejemplo del imperio español cuando esto se convierte en una herramienta política por ejemplo del imperio británico cuando esto se convierte en una herramienta política pues tan detestable se vuelve el mensaje como el mensajero recordemos algunos casos de indígenas que en estas tierras le decían al misionero yo quiero irme al infierno porque dice el hombre porque si en el cielo están esos españoles yo allá no quiero ir entonces fíjense como esas alianzas con imperios esas alianzas con modelos políticos esas alianzas con modelos culturales se pagan demasiado caro ese es un tema muy interesante que si nos da el tiempo lo tendremos que ver en su momento pero por ahora vamos a terminar esta reflexión sobre lo último tomando algunas de las palabras de Cristo porque hay unas dos o tres palabras que no suele uno caer en cuenta que tienen que ver con el tema cuando Cristo hace sus menciones al reino de Dios y lo que significa el reino de Dios ustedes se acuerdan de una palabra por ejemplo en que el señor dice el reino de Dios se parece a una red que recoge muchos pescados y luego lo sacan a la orilla y ponen en una cesta los buenos y desechan los malos esa imagen es un poco extraña porque uno dice realmente que es lo que quiere decir el señor ahí uno está muy acostumbrado a pensar el reino en términos de una secuencia temporal de un tiempo de un periodo por ejemplo el reinado de Carlos V el reinado de Fernando VII uno está acostumbrado a pensar el reinado así pero cuando Cristo describe el reino como esa imagen o con esa imagen uno puede quedar un poco un poco desconcertado hay otra imagen parecida dice Cristo que crecen juntos el trigo y la cizaña algunos de los servidores un poco impacientes dicen quitemos esa cizaña que la sembró el enemigo no que puedes arrancar también el trigo déjalos que crezcan juntos que al final mandaré a los de la cosecha a los obreros de la cosecha a que quiten las espigas mientras que la mala hierba la cizaña se ata en gavillas y se quema fíjate como aparece ahí también la idea de una consumación lo que yo quiero que tengamos claro es eso que en el Nuevo Testamento la idea del mensaje o el mensaje está unido a tres cosas por un lado es buena nueva eso está clarísimo por otro lado esta buena nueva contiene una paradoja es paradoja es lo que aparece en la semilla de mostaza es lo que aparece es lo que aparece también en las acciones aparentemente extrañas como la de aquel hombre que vende todo lo que tiene para comprar un campo porque en ese campo hay un tesoro o el que vende todo para tener una perla entonces el mensaje es buena nueva el mensaje es paradoja pero el mensaje también es consumación es decir lo que nosotros estamos anunciando no es simplemente un estilo de vida uy esto si que cuesta trabajo en el contexto católico esto si que cuesta trabajo porque uno está muy acostumbrado a que evangelizar es algo así como mejorarle la vida a la gente evangelizar es llevar a la gente a nuevos niveles de humanidad aunque eso no se refiera únicamente a la comida la vivienda la educación pero eso está muy metido en nosotros que evangelizar es mejorar el nivel de la gente evangelizar es empujar la consumación de la historia evangelizar es aproximar el tiempo de la cosecha esto no me lo invento yo mire capítulo cuarto de San Juan que encontramos en ese capítulo es el capítulo en el que el Señor tiene su diálogo con la samaritana llegan los discípulos se extrañan de que Cristo esté hablando con una mujer pero nadie le pregunta nada se extrañan de que él no coma y él dice no yo tengo mi propio alimento y el comentario de Cristo es este no dicen ustedes que faltan todavía cuatro meses para la cosecha eso está en el capítulo cuarto de San Juan pues yo les digo levanten los ojos ya está dorada ya está dorada la miez ya es el tiempo de la cosecha hay un pasaje que se utiliza mucho en promoción vocacional y con esto terminamos esta sección hay un pasaje que se utiliza mucho está en el evangelio de Lucas la cosecha es ¿cómo es la miez? es mucha o es abundante y los obreros son pocos mandar puede orar para que el dueño de la miez mande obreros a su miez pero la palabra miez no significa campo de cultivo la miez es ya el tiempo de la cosecha es decir el misionero es enviado fundamentalmente a consumar la historia el misionero no es enviado para transmitir unas ideas el misionero no es enviado para crear una realidad cultural el misionero es enviado fundamentalmente con unos ojos nuevos unos ojos renovados por la gracia unos ojos nuevos para reconocer en donde está a punto de despuntar la obra de Dios donde va a despuntar donde está a punto de amanecer Dios esto por lo menos para mi yo les cuento que esto a mi me ha cambiado radicalmente la manera de entender la evangelización y la predicación el misionero a pesar de que nosotros damos clases a pesar de que hacemos catequesis a pesar de que tenemos instituciones educativas el misionero en su calidad de misionero no es fundamentalmente un transmisor de ideas que va edificando un estilo de vida dentro de una persona ese no es el papel principal del misionero el papel principal nuestro no es crear un modelo de humanidad para que la gente conviva pacíficamente como lo puede buscar el marxismo el marxismo también tiene un modo de convivencia pacífica se supone que superada la lucha de clases y la dictadura del proletariado llega al paraíso comunista que es convivencia pacífica el misionero no está tratando de crear un mercado que se autorregula según el esquema de la mano invisible de este señor el de la riqueza de las naciones el origen de la riqueza de las naciones Adam Smith no el misionero es fundamentalmente aquel que tiene los ojos nuevos y es capaz de reconocer en donde está a punto de amanecer Dios esa es la cosecha entonces esta mujer la samaritana porque yo no sé si ustedes se han preguntado cual es la conexión entre la cosecha y la samaritana al leer ese pasaje la samaritana aparentemente era una historia perdida era una vida perdida una vida que solo servía para escándalo vergüenza frustración pero mirando esa vida de la samaritana mirando su ansia de encontrar un amor que merezca ese nombre Jesús ve en ella está a punto de amanecer Dios y lo que hace Cristo evangelizando a la samaritana es empujar suave y amorosamente a esta mujer en la cuesta en la que va a descubrir el amor de Dios ella estaba a punto de Dios me gusta esa expresión la samaritana estaba a punto de Dios faltaba muy poco para que descubriera al Señor y cuando Cristo empieza a hablarle desde la primera frase lo que él está haciendo es explorando en donde está realmente situada ella cual es la primera frase que le dice Cristo a la samaritana dame de beber entonces ella dice como me pides tú a mi de beber si tú eres judío yo soy samaritana y entonces Cristo dice que dice tú tienes el pasaje ahí Jesús le respondió si conocieras el don de Dios y quien es el que te dice dame de beber tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva ¿qué significa esa frase? si conocieras es una frase exploratoria ese es el misionero porque Cristo es el misionero del Padre si conocieras el don de Dios y quien es el que te pide dame de beber tú le pedirías a él es una frase extraña pero es una frase exploratoria ¿qué ha debido hacer ella? pues me encontré aquí con un loco que tiene sed y que dice que da de beber a la porra con ese señor yo saco mi agua y me voy pero ella entra en la conversación ¿por qué entra en la conversación? porque ella está a punto de Dios entonces el misionero no es el que tiene que lavarle el cerebro a nadie el misionero no es el que tiene que construir un sistema de ideas en alguien el misionero es aquel que reconoce la obra de Dios reconoce el punto y la obra de Dios en la persona y da ese empujón y dando ese empujón logra que el otro o la otra descubra verdaderamente en donde está su señor resumen entonces hemos partido de las preguntas que traíamos ¿quién envía? ¿cuál es el enviado? ¿dónde es enviado? hemos visto la comparación entre el antiguo y el nuevo testamento hemos visto la importancia del término esatón lo último y hemos visto que ese último no es otro sino Jesús el acontecimiento irrepetible de su encarnación de su dolorosa pasión y de su gloriosa resurrección y hemos visto que esa unicidad marca el mensaje en estas tres líneas es buena nueva es paradoja y es anuncio de consumación en nuestra siguiente sesión vamos a hablar de cuáles son las dificultades que encuentra esto cuáles son las principales objeciones a este planteamiento porque puesto así parece pues bastante aceptable o muy fácil de ser aceptado pero ya vemos que hay una serie de resistencias y de objeciones las iremos examinando poco a poco gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio de la ley siempre por los siglos de los siglos amén y al Espíritu Santo